Estamos por las bombas de captación del agua de nuestro Cantón Arenías. Acá es donde estas bombas que están trabajando a full, a pesar del calor, están trabajando a full las bombas para poder llevar el líquido elemental de este lugar. Ahí están los filtros, todos ellos listos, que fueron cambiados. Entonces hemos venido para contactar mismo, ¿no? Vamos a contactar cómo se encuentra esta captación del agua por acá, por lo que es el barrio San Vicente, por la calle 24 de Mayo, cerca a nuestro río Arenías, al dique. Entonces podemos apreciar las tuberías. Estas tuberías que llevan el agua están fresquitas, si tocamos los tubos, están fresquitos, están llevando, transportando el agua. Estas son las bombas, son las bombas las que están trabajando, realizando su trabajo de bombeo hacia lo que es la estación allá en la Loma Quito, ¿no? Y nosotros vamos a hacer un recorrido hacia allá para demostrar a la gente de Arenías cómo están estos trabajos de lo que es la repotenciación del agua potable en nuestro Cantón Arenías, para poderles estar siempre bien informados acerca de lo que acontece en nuestro Arenías corazón. Somos Arena TV, con Manuel Aguilar Gómez desde acá, de la bomba, de la captación del agua de nuestro Cantón Arenías, ¿no? Y bueno, acá hay un amigo que está, él está encargado. Aquí no hay ningún problema con estas bombas, ¿no? Bueno, como usted ve, se ve el agua en perfectas condiciones, está bien cristalina, y se está bombeando las dos bombas para la Loma Quito y dos bombas para la planta nueva. Y todo está en perfectas condiciones, no hay ningún problema aquí ahorita, en este momento. Lo bueno, que ese problemita que existe es que se rompió una tubería, una máquina, rompió, y bueno, ya creo que hoy van a solucionar ese problema ya porque el pueblo... Esas son cositas que no está al alcance del ser humano, sino que por los trabajos que se vienen realizando, pero aquí, aquí donde estamos, en la captación de agua, todo normal. Está todo normal, en perfectas condiciones, sí, así como se ve mismo. Usted está viendo que todo está bien. Las máquinas funcionando al 100%. Al 100%, sí, no, está bien, la máquina nueva que nos dieron, está trabajando al 100% esa máquina. Muchas gracias. Gracias, don Aguilar. Bueno, esa fue la versión de quien está encargado aquí en la captación de agua.